¿Cómo estás? Si hubiese un Dios, los incrédulos especulan. ¿Por qué no hace algo con la maldad de este mundo? El hombre de esta historia raramente se hizo preguntas como estas, porque él era ateo. Sin embargo, él tuvo las respuestas a sus preguntas cuando su mente, corazón y vida fueron desencadenados. Alumbrando un mundo en oscuridad, esto es Desencadenados. Historias reales, dramatizadas y producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. Algunos han pasado momentos difíciles. Otros tropezaron con el alcohol o las drogas. Cualquiera sea la razón, las personas sin hogar son siempre bienvenidas en la misión Pacific Garden. Más de 800 hombres, mujeres y niños se refugian en el viejo faro cada día, recibiendo alimentos, ropa limpia y una cama para pasar la noche. Todo esto, sin cargo alguno, gracias a los amigos que envían su ayuda financiera. El aconsejamiento les permite volver a la sociedad más preparados para vivir mejor y con menos obstáculos. Estos son los objetivos de la misión. Una nueva vida, un nuevo propósito. Y eso viene con consejeros que les señalan el camino hacia aquel que vino a darles la libertad. Y ese mismo mensaje de esperanza se emite en 10 idiomas a través de este programa. Ahora, para su transmisión mundial, aquí está el programa número 3100 de la serie Desencadenados. El programa que hace que te examines y pienses. Nancy, nosotros no tenemos nada más en común. Desde que te metiste con eso de aceptar a Jesús en tu corazón, nuestras vidas se han distanciado. Lo único que quieres es leer la Biblia, ir a reuniones de oración y hablar acerca de Dios. No puedo soportarlo más. Se supone que debes estar enamorada de mí, pero tú estás enamorada de ese Jesús. Así que yo me voy. ¿Qué le pasará a nuestra bebé? Conozco mis responsabilidades. Yo cuidaré de ella. Por favor, no te vayas, Steve. Ya tengo mi maleta hecha. Tú te quedas aquí con tu madre y estarás bien. Ah, ya tienes a tu Jesús. Yo me voy a vivir mi vida. Cinco años de matrimonio tirados en la basura. Es como se sentía el hombre de nuestra historia cuando se fue de su casa. Este es el verdadero testimonio de Stephen Keel, ahora mismo en Desencadenados. Yo tenía 18 años cuando mi padre regresó de la Segunda Guerra Mundial. Mi familia vivía al norte de Nueva York, donde disfrutaba la maravilla de los alrededores con familiares, incluyendo mis abuelos maternos y mi bisabuelo, quien era muy especial para mí. Un fuerte lazo se fue haciendo a medida que yo trabajaba con él en el área de la construcción. Y pasábamos tiempo pescando, cazando y acampando con la familia, sin que faltara el alcohol. Sin embargo, todos ellos eran trabajadores responsables y ninguno era alcohólico. Cuando era joven, aprendí a pasar las noches frías de campamento con whisky. En un momento, papá empezó a llevarnos a una iglesia. Mi primera oración sincera fue a los ocho años cuando mi bisabuelo se estaba muriendo. Clamé, Dios, no dejes que mi bisabuelo se muera. Pero él murió al día siguiente. Años más tarde, mi padre dejó de asistir a la iglesia y hablábamos acerca de ello. ¿Una cerveza, hijo? Claro. Papá, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Descubrí que algunos de sus miembros eran deshonestos. Siempre he sido un hombre con principios. Sus actos fueron ofensivos para mí. Se supone que son personas con ética. Estoy harto de la iglesia. He tenido dudas, sobre todo en estos años. El cielo es demasiado grande para que un Dios tenga el control. Nunca permitas que lo que otros digan acerca de ti controle tu vida. Hijo, haz lo que creas correcto e ignora la opinión de la gente. Mi generación comenzaba a rebelarse en contra de las autoridades establecidas. El sistema educativo enseñaba la evolución y el pastor de nuestra iglesia entrenado en el seminario abrazó la evolución y consideró Génesis solo como una buena literatura. Cuando mi madre le preguntó acerca de cómo ser salva, él no tuvo respuesta. Yo apoyaba el existencialismo académico. Me sentía atraído por la mente de los grandes artistas, poetas y filósofos. Cuando fui a la universidad cambié mi enfoque de la ingeniería hacia la filosofía y me convertí en un ateo confeso, burlándome de Dios. En una oportunidad, mis amigos y yo estando borrachos, entramos a una iglesia a las 3 de la mañana. Mi amigo estaba en el púlpito y leyó el cantar de los cantares. No tenía idea de que cosas como esas estaban incluidas en la Biblia. Pero como aspiraba a ser un poeta, las palabras me parecieron elocuentes. Yo estaba en mi último año cuando conocí a Nancy en la Universidad de Syracuse. Salimos durante muchos meses. ¿Aún irás a Alaska? Tan pronto como me gradúe. Suena fascinante. Tengo un profesor que vive allí. Él llama Alaska la última frontera. La civilización es mínima. Tú puedes explorar el interior del país, pescar salmón, cazar osos. ¿Cazar un oso? La vida está llena de aventura, Nancy. ¿Por qué no intentar vivirla? Me gustaría algo de aventura. Mi padre me enseñó a montar, escalar con cuerdas, también reparar autos a medida que iba creciendo. Pero prefiero explorar el lado espiritual de la vida. Yo no. No creo que haya un lado espiritual. Dame la racionalidad y la verdad. Tú no puedes ver la gravedad, pero existe. La gravedad no es espíritu. Es una fuerza que puede ser comprobada científicamente. Pues bien, el efecto del mundo espiritual puede demostrarse también. Lo he visto. Nancy, te amo incluso cuando estás equivocada. Nancy y yo planeamos casarnos el fin del verano. Luego iríamos a Alaska, pero recibimos una beca para tomar clases en la Universidad de Fairbanks. Solo nos avisaron con cuatro días de anticipación. Nos casamos y volamos a Alaska. Habíamos estado allí dos meses cuando el padre de Nancy se suicidó. Después de que ella regresara del funeral, se zambulló de cabeza en libros espirituales en busca de respuestas. Disfrutamos de nuestros estudios y yo procuraba mantenernos libre de deudas. Después de un par de años me compré un pequeño avión y volamos a casa para pasar tiempo con la familia. Volamos por todo el estado. Incluso dormimos en una tienda de campaña bajo las alas del avión. Estaba pensando en ese aterrizaje de emergencia que tuviste hoy. Fue culpa mía. Falta de cuidado. Pero las otras veces no fue por culpa tuya. Una vez fue una falla mecánica y otra vez fue el clima. Dios te protegió en cada momento. Nancy, Dios no existe. Solo fue suerte. Sé que hay un Dios, pero no conozco su nombre. Tú solamente has tenido algunos sueños extraños. Eso es todo. El dolor en mi estómago se fue, Steve. No puedes negar eso. Coincidencia, pero me alegro. No me importa cuál haya sido la razón. Sé que hay un poder, un Dios, y estoy determinada a descubrir cuál es la religión que tiene al verdadero Dios. Y luego lo seguiré. Bien. Tu búsqueda te ha llevado a algunos viajes inusuales. Eso tenlo por seguro. Solamente hay un problema, cariño. Si hubiera buenos espíritus, ¿no quiere decir también que hay malos espíritus? ¿Cómo sabrás cuál es cuál? Mientras yo pensaba que su búsqueda era vana, mi propia búsqueda de aventuras nos llevó por todo el país. Pescando salmón, bebiendo cerveza, cazando osos, drogándonos y viajando con LCD. Una cacería de oso en primavera con un biólogo fue más emocionante de lo que esperaba. Se rompió una chaveta en la hélice de nuestra lancha. Poco después un oso pardo se quedó a tres metros de donde yo estaba durmiendo en la orilla de un río. Y una tormenta de nieve primaveral con olas de tres metros casi nos impide llegar al lugar seguro que necesitábamos. ¡Estás loco al salir afuera solo! Mi amigo dice que el oso probablemente esté buscando algas para limpiar su sistema digestivo. Podrías haber muerto. Si no corres el riesgo, no tienes el premio. Dios estuvo velando por ti. ¡Nancy, termina con eso! ¡Piénsalo, Steve! El oso, la tormenta, el clavo que mantuvo la hélice funcionando que duró solo hasta que estabas a salvo en la lancha. Con esas olas de tres metros de alto nunca lo hubieses logrado, si el clavo se hubiera salido o se hubiera roto. ¡Pero eso no pasó! Dios te protegió. La vida real en Alaska perdió su emoción. Terminé como algunos pescadores, borracho y vomitando. Yo era muy glamuroso. Nancy quedó embarazada luego de cuatro años de estar en Alaska y entonces regresamos a Virginia para vivir con su madre. Yo volé como piloto profesional por un tiempo. Compré algunos caballos y luego me convirtí en herrero. Empecé a herrar caballos, una excusa para alejarme de mí mismo y fumar marihuana. Para ese entonces Nancy estaba leyendo el Antiguo Testamento de la Biblia y decidió convertirse al judaísmo. Seis meses después del nacimiento de nuestra hija, se produjo un punto de inflexión. Nancy me despertó una noche. ¡Steve! ¡Es Jesús! ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¡Jesús es divino! ¡Él es Dios! Acabo de tener un sueño aterrador. No podía moverme ni hablar, pero podía pensar. Así que pensé en todos los nombres de los dioses que había estado leyendo, pidiendo a cada uno que me salvara. Ninguno de ellos lo hizo. Cuando clamé en el nombre de Jesús, pude moverme y me desperté. ¡Jesús es Dios! ¡Nancy! ¡Vuelve a dormirte! De todos los nombres que yo no quería oír, ese era Jesús. Y de eso era lo que Nancy hablaba. Ella comenzó a ir a la iglesia y a reuniones de oración. Algo que yo encontré ofensivo. Una vez fui con ella a una reunión y todos oraron por mí porque no era salvo. No podía esperar para huir de allí. Otra noche en casa tuvimos una experiencia extraña. ¿Pasa algo, cariño? Sí. Pensé que teníamos suficiente dinero para pagar todas las facturas, pero me faltan 89 dólares para pagar esta. El pastor Roger ora en todo momento cuando tienes un problema. Y Dios le ayuda. ¿Quién? Mi pastor. ¿Lo recuerdas? ¿Así que Dios es una máquina expendedora de dinero? No, pero Él se ocupa de las cosas que nos preocupan. Yo voy. Hola, Nancy. Pastor Roger, pase. Él es mi esposo Steve. Gusto de conocerte, Steve. No me quedaré mucho tiempo. El domingo una señora en la iglesia me dio un sobre con algo de dinero y me pidió que lo use para la gloria de Dios. Dios, oré al respecto y el Señor quiere que se los dé a ustedes. Así que aquí tienen el sobre. ¿Para nosotros? Sí, para ustedes. Buenas noches y que Dios los bendiga. Esto es asombroso. Nancy, hay exactamente 89 dólares en este sobre. Coincidencia pensé, pero mi vida pecaminosa se sentía fuera de lugar en ese tipo de ambiente. Unas semanas más tarde, decidí dejar a Nancy. Tomé mi decisión en la noche y en la mañana siguiente le di la noticia. Mientras lo hacía, un coche se detuvo en la vereda. Es el pastor Roger. No me digas, grandioso. Hola. No sé por qué estoy aquí, pero el Señor me guió a venir a verlos en forma específica a ustedes. ¿De dónde saca toda esa idea de que Dios lo conduce para que hablemos con usted? Ustedes los cristianos son débiles de mente. Tienen miedo de enfrentar el caos del universo. En su debilidad, usted inventó este mito de Jesús como una especie de ancla para su futuro eterno. Bueno, yo no necesito un ancla. No tengo miedo a lo desconocido. Aprecio el hecho de que haya venido hasta aquí. Pero yo no quiero tener nada más que ver con usted ni con Dios. El pastor Roger se fue, pero yo no. En su lugar decidí investigar la realidad espiritual de una vez por todas. Poco después, Nancy tuvo otro sueño. ¡Cariño, despierta! ¿Qué pasa ahora? Va a haber un terremoto aquí. Debemos irnos ahora mismo. Déjame dormir un poco más y lo resolveré mañana. ¡Tenemos que salir, Steve! Esto va más allá de lo usual. Voy a llamar al pastor Roger. ¿A las cinco de la mañana? Él sabrá qué hacer. Nancy, no debes tener miedo. Hay falsos espíritus y ellos pueden molestarte en tus sueños. Pero el sueño fue muy real. Yo he tenido siempre pesadillas desde niña. Y pasé muchos años leyendo acerca del ocultismo. Es por eso que tal vez esté atemorizada de esta manera. Nancy, sabemos por la palabra de Dios que el hombre de tu sueño no viene de Dios. Nancy aprendería a depender de la palabra de Dios y en el conocimiento de Él en el futuro. Verdaderamente perplejos por todo lo que estaba pasando, nos fuimos. Envié a Nancy con el camión a un retiro cristiano a 80 kilómetros mientras conducía para herrar caballos. Me detuve a ver a un amigo y él tenía un visitante que pidió acompañarme a mi cita. Ese visitante confrontaría a Steve de una nueva forma, como escucharemos en breve. Aparte de inglés, desencadenados se emiten en Europa en ruso, romano, polaco y albanés. Aquí hay mensajes enviados a las radios y reenviados a nosotros. Un adolescente de una familia sin Cristo en Albania escribe, Solo Dios sabe dónde estaría sin estas enseñanzas bíblicas. No tuve un pastor con quien hablar, o un maestro, o un amigo cristiano. Por eso, la radio fue mi única conexión con mi fe. Esperamos que le hagas saber al gerente de esta emisora lo que este programa significa para ti. ¿Conoces al Señor Jesús como tu salvador? Bueno, aquí va de nuevo. La Biblia dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué está pasando? ¿Algún amigo mío le estuvo contando acerca de mí? No es necesario. Dios dice, Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, yo sé que tú eres un pecador, porque la Biblia dice, No hay justo ni a un uno. Eso nos incluye a todos, a menos que tú hayas nacido de nuevo. Pienso que leí eso. ¿Lo leíste? Recientemente. He leído el Nuevo Testamento para tratar de lograr algún conocimiento académico. Leí hasta el final de la carta a los romanos. Eso es grandioso. El libro de Romanos es incomprensible. Porque tú no has nacido de nuevo. Jesús dijo, El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ciertamente hay un reino espiritual. Tal vez hay un Dios, pero... Y en Primera Corintios la Biblia dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en Hebreos dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ustedes los cristianos siempre están escupiendo versículos de la Biblia. Son como un geyser. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Fe otra vez? Si no puedo probarlo científicamente, no voy a creer. La fe es la esencia del conocimiento de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No recuerdo haber leído eso. Porque no llegaste a Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, que mencionan lo que yo te he citado. ¿A dónde lo lleva esto de memorizar versículos de la Biblia? Es que la Biblia es la palabra de Dios, y nos guía a través de la vida. El salmista dijo, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y luego, en el Salmo 48 dice, Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. La Biblia fue escrita por hombres. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que atrae a la gente a Jesús para salvación. Ellos se movieron guiados por el Espíritu Santo para hacer actos dirigidos por Dios. Jesús dijo, Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Usted cree realmente que Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado, resucitó, y subió al cielo? Sí, lo creo. Él murió por tus pecados, y los míos. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús, de entre los muertos, habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Joven, tú necesitas ser salvo. Ese fue el viaje más largo en auto de mi vida. Él me leyó las escrituras, y me dijo todo lo que sabía. Me sentí aliviado cuando lo dejé en su destino, y fui al encuentro de Nancy. Pasamos la noche en un refugio, y nos fuimos al servicio de adoración a la mañana siguiente. Por la noche, hablamos con el director, diciéndole nuestro propósito de estar allí. Queríamos saber sobre el sueño de Nancy, después de asegurarse que yo comprendía, lo que el otro pastor me había dicho. me confrontó. Steve, ¿hay alguna razón para que Jesucristo no sea tu salvador? No. Entonces, ora conmigo. Bueno, está bien. Repite estas palabras después de mí en oración. Soy un pecador y me arrepiento. Soy un pecador y me arrepiento. A medida que repetí esas palabras, caí de rodillas, llorando, conmovido. Finalmente, me puse de pie. Ahora, eres un cristiano. Olvídelo. Ustedes los cristianos piensan que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que ningún hombre puede llegar a Dios si no es a través de Él. Eso es verdad. He sido un estudiante de religión y filosofía por años. Y una cosa tengo en claro, y es que Jesús no es el único camino a Dios. Hay muchas religiones y muchos caminos para llegar a Dios. Mira, según la oración que recién hiciste, y de acuerdo a la palabra de Dios, ahora eres un cristiano. Seguro. Yo soy norteamericano, por lo tanto soy cristiano. Si usted quiere que yo sea cristiano, yo sería un cristiano. Me fui a dormir con una actitud cínica, pero mi corazón se estaba resquebrajando. Al día siguiente, fui a la cocina donde algunas personas estaban hablando, y uno de ellos explicaba el Génesis en una manera que yo nunca había oído. La realidad fue tan clara cuando él terminó de hablar, que sentí como si hubiera estado en una habitación oscura, y alguien había prendido la luz. ¡El Génesis era verdad! Todo lo que yo había aprendido acerca de la Biblia con esas personas santas era verdad. Y en realidad caminé hacia afuera para sentarme debajo de un roble para hablar con Jesús. Señor Jesús, he estado equivocado todos estos años. Te he criticado a ti, a tu Biblia, a tu gente. He estado tan engañado. Ahora veo que tú eres el Señor del Universo, y yo te pido, por favor, por favor, perdóname. No solo pido perdón, también por favor, recíbeme como un discípulo. Me entrego a ti, para que seas el Señor de mi vida, y yo te seguiré todos los días de mi vida. Mi corazón se llenó de amor por las personas en el retiro, a quienes había tratado sin respeto. Fui a un estudio bíblico ese día, y disfrutaba cada palabra. Finalmente regresamos a casa en Amherst, donde todavía vivíamos. Compartí mi testimonio con todos los que me encontraba, pero decidí no ser un predicador. ¿Por qué no ser un predicador, Steve? Tienes tanta pasión por el Señor como cuando estabas en contra de Él. El Señor dice que somos su obra maestra, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso yo sé que Él va a guiarme. En un tiempo, yo quería tener mi propio ministerio, pero Dios me ha mostrado que el mayor llamado para mí es ser madre. ¿En serio? Sí, y mamá está de acuerdo en ayudarme. Me gustaría que mi familia, especialmente mi padre, pudiera venir a Cristo. Él me enseñó la ética del buen trabajo, y tantas otras cosas. Tu padre se ha desacelerado mucho desde su ataque al corazón. Tal vez esté dispuesto a considerar su destino eterno ahora. Espero que tenga razón. Ojalá hubiera conocido al Señor antes. Así podría haber compartido el Evangelio con mi papá. Dios podría haberle dado una nueva vida, liberarlo. Eso es verdad, Nancy. Voy a intentar tener un ministerio en las cárceles o en prisiones, y contarles a los hombres acerca de Jesús. Si Él pudo salvarme, Él puede salvar a cualquier persona. Mi papá tuvo un segundo ataque al corazón, y me dijo que se iría al infierno. Él dijo que la guerra lo había preparado para lo que podría ser el infierno. El ataque al corazón fue seguido por años de enfermedad. Por último, me dijo que ser anciano era un infierno. El tiempo pasaba, y yo sostenía a mi familia como empresario, dirigiendo un pequeño periódico, y un negocio de computadoras. Mientras trabajaba, ministraba en las cárceles y prisiones, incluyendo las de máxima seguridad, donde era capellán voluntario. Había 130 presos entre 18 y 22 años. Ninguno de ellos podía recibir visitas. En tres años en el ministerio, presencié muchos disturbios internos. Tres hombres trataron de escapar trepando por la pared del área de recreación. Un hombre murió, otro está en el hospital, y uno está en la unidad de aislamiento. El guardia de la torre había matado a todos, pero su arma se atascó. Dios mío, tenemos que poner algo de orden. Va a hablar con el que está en aislamiento. Separado por los barrotes, me senté en una banqueta junto al preso, que se había escapado. Toda la situación era muy confusa. Me senté allí sin palabras, por más de una hora. Por último, se puso a hablar. Tengo un niño pequeño allá afuera, creciendo sin mí. No puedo soportar no poder verlo por dos años más. Me estoy volviendo loco. Planeamos nuestro escape durante días. Sabíamos que uno o más de nosotros iba a morir, pero estábamos desesperados, y aunque uno lo lograra, valía la pena correr el riesgo. Estábamos encadenados de pies y manos, pero justo antes de que trepáramos la pared, juntamos las manos y oramos, pidiendo a Dios que dejara que al menos uno de nosotros escape. ¡Yo casi lo logro! Me quedé sin habla escuchando todo esto, y me senté allí, incapaz de responder durante mucho, mucho tiempo. Entonces el Señor me dio las palabras para decirle a este joven quebrantado. Si te hubieras escapado, ¿realmente serías libre? ¿Habrías estado mirando sobre tu hombro, siempre preguntándote, ¿cuándo te traparían y te traerían de vuelta? Tal vez serías capturado antes de ver a tu hijo. Es obvio que estás buscando una manera de escapar, así que permíteme leerte algo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Sé que estás angustiado, pero puedes encontrar alivio si vas a Jesús buscando salvación, y luego lees la palabra de Dios para que Él te guíe en la vida. Él conoce cada pensamiento y la profundidad de tu dolor. Señor, arrepiéndete de tus pecados y pídele a Jesús que te perdone, y Él te dará paz eterna. Él te mostrará que es posible estar encerrado, pero tu corazón y tu mente estar libre. La Biblia dice, Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que esto es verdad, porque Él me hizo libre. El disturbio continuó por cinco días. Los reclusos taparon sus baños, por lo que la basura inundaba los pisos y los pasillos. En la quinta noche, yo estaba sentado en una silla con mis botas de goma puestas. Hice lo único que podía hacer. Toqué mi guitarra y adoré al Señor. En unos cuarenta y cinco minutos, el pabellón se calmó y los hombres comenzaron a cantar conmigo. Dios nos dio ocho hijos, y los criamos para que conocieran a Cristo. Viajamos por el mundo sirviendo al Señor, y hoy servimos internacionalmente, enfocados en el libro de Proverbios. Dios tiene tanta sabiduría en Proverbios, Steve. Es por eso que Él nos dio treinta y un capítulos, uno para cada día del mes, y es por eso que leo un capítulo cada día. Buen sistema, y los proverbios son tan prácticos. Ellos enseñan un amplio espectro de temas. Mis versículos favoritos son el cinco y seis del capítulo tres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus heredas. Cada día trato de inclinar mi oído a Dios, para poder estar seguro que Él me está guiando en cada paso que tomo. El salmista dice, Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios ha respondido a muchas de nuestras oraciones, a medida que he tratado de seguir sus pasos según las instrucciones del Señor. ¡Qué aventura es saber que Dios me oye e inclina su oído hacia mí! Tú también puedes hablar con Él hoy. Él está esperando escucharte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Amigo oyente, si aún no has sido adoptado como un hijo del Dios viviente, puedes serlo en cualquier momento, pidiéndole al Señor Jesucristo que te salve. No hay una oración particular. Dios ve tu corazón, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Si necesitas ayuda para tomar esta importante decisión, comunícate con nosotros. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a desencadenados, florida 716, 3H, código postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados, arroba y viva. www.unshackle.org En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackle.org Este fue el programa número 3100. Han escuchado la verdadera historia de Stephen Kill. Desencadenados es producido por la misión Pacific Garden para mostrar a través de historias verídicas que si tu vida está vacía, puedes ser llenada hasta desbordar. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!